Es que no te da tiempo. De verdad, no te da tiempo. Cuando he golpeado el balón, he visto que el balón salió un poco de la portería, pero cuando veo por televisión, el balón ha hecho una parábola increíble, ¿no? Estaba muy lejos. No, porque como yo tenía la referencia de La Barrera, este último hombre, y detrás había una placa de publicidad. Entonces yo cogí una letra, no sé si era la letra A, no sé, una compañía francesa, y el balón ha dicho, Rousseau salió donde quería. Ha sido un día, aquel día iluminado. Sí, 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 porque me gusta muchísimo la Fórmula 1 y siempre he tenido coches potentes. Ninguna. Hicimos un partido una vez, Parma Inter, por la distancia. El balón ha salido a 140 kilómetros por hora, pero no conseguí romper la red. Parma Inter, por la distancia. Mira, yo salí a suerte. Ya salí. Solo en el spot, spot publicitario. Pero hubo un partido Anzi contra Rostov, que yo no he nacido queriendo. coge el tercer hombre de la barrera y le da en el pecho y el pio se cae. Me da una pena, pero... Para hablar de Cristiano y de Ronnie, he jugado con Ronaldo, fenómeno, no con Cristiano. He visto a Cristiano jugar muy de cerca. Por haber jugado con Ronnie, y ser mi amigo, por convivir con él tantos años de mi vida, Ronnie y Ronaldo tienen más... me gustan un poco más. Marcelo. Marcelo es diferente. Claro, Marcelo es bonito. Yo creo que Marcelo tiene muchísimo más calidad que yo. No tiene la velocidad mía, pero Marcelo es más completo. La de Ronaldo, mejor. No sería campeón. Yo voy por la selección brasileña. Porque ganar un título con tu país es lo más grande que hay. Y en los clubes todos los años tú puedes ganar. Y selecciones de 4 en 4 años. Yo creo que esa selección ha hecho por merecer... Por haber perdido 98, ganar 2002. Hay un jugador en Brasil que se llama Amaral. Un morenito. Y este para mí ha sido el más promiso de todos. Contaba historias. Se equivocaba a letras. Era un tío... Es un tío buenísimo. Y sigue siendo... Un grandísimo personaje. Dexter. Son personas que se cuidan mucho, ¿no? Yo creo que David. Robinho. Y Samuel Eto'o. Un saludo. Fabio Capello. Fabio Capello, sí. Por que Capello era por ser italiano? Entrenaba muchísimo. Por eso ha ganado tantos títulos, ¿no? Fabio ha sido, en mi opinión, uno de los mejores entrenadores que he tenido. Por su mentalidad, por querer ganar siempre, por trabajar mucho. por máxima concentración, por sus costumbres antes de un partido, era muy correcto. No, él ha decidido irse, ha ganado el título, se fue, y luego en 2007 ha vuelto y ha vuelto a ganar otra vez. Por eso es que se llama Fabio Capello. No, con el Anzi, el Anzi de Rusia, entramos en Europa League, con el Sivas, entramos en Europa League, con el Aksar, yo cuando corría el Aksar, estaba en posición de descenso, terminamos en décimos, fui elegido el mejor entrenador del primer año de Sivas, en Delhi Dynamo de India, entramos en las semifinales, para mí ha sido perfecto. No, ser entrenador todavía no, pero yo estoy todos los días en los entrenamientos del Madrid, en la época de Zidane y ahora con Solari, y siempre se aprende. Pero yo tengo mi estilo, tengo mi mentalidad, mi idea de fútbol. Yo empecé a jugar al fútbol en el año 88, en la Unión San Juan, ahí en Brasil. Desde el año 88 hasta el 2010, mi vida siempre ha sido muy, pero con muchísima presión, obligaciones, y yo cuando terminé de jugar al fútbol, he dicho, por fin. Porque lo he hecho todo, he hecho todo muy bien, títulos, ejemplos, diversión, siendo un grandísimo profesional. Yo no, de verdad, cuando he dicho, dejo de jugar al fútbol, yo sabía que había hecho todo, ganar, perder, empatar, todo, todo lo que hay en el fútbol. Y luego empecé como entrenador, casi todo muy rápido. Entonces, no he hecho de menos, no he hecho de menos el campo, a no ser como entrenador, que seguro que haré también una historia muy buena. Mi padre, siempre mi padre. Porque mi padre tenía un sueño de que yo fuera jugador de fútbol, y he dado esa alegría a mi padre. Entonces, él ha sido siempre que me, siendo campeón del mundo, campeón de la Champions, me decía, tú no estás bien. Y yo quería siempre mejorar, mejorar, mejorar. Entonces, mi padre tenía un sueño. ¡Suscríbete al canal!